Música Contigo ando y conservo con cariño Es un libro que de niño me dio mi profesor Y el juguete que traigo en el ropero Son las cartas que me hablan de tu amor La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que me quiere Que mi Dios no es tu corazón La carta número tres Yo la espero como lo ve Tanto sé que no la mandará Tu recuerdo me hace soñar Y mejor me voy a despertar Y que seas feliz La primera me dice que me quiere Que si mi amor se muere Que me ama con pasión La segunda me dice que le espere Porque mi Dios solo es tu corazón Y la carta número tres Yo la espero como lo ve Tanto sé que no la mandará Sus recuerdos me hacen soñar Sus recuerdos me hacen soñar Y mejor me voy a despertar Y que seas feliz Y donde está Hey Y que sea feliz Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere Que si mi amor se muere